¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, muñecas, muñecos? Hoy les comparto este diseño muy, muy sencillo, pero muy fácil de realizar. Por ahí me hicieron la petición para hacer un set en tono menta. Y creo que este color puede resultar muy discreto y, ¿por qué no, elegante? Desde luego si se utiliza en un diseño así que no tenga tanta decoración y tanta cosa. También sé que por ahí les debo varias peticiones, no crean que se me olvida, pero bueno, pues estas se las estaré trayendo más adelante. Como pueden observar, estoy aplicando este cover y es el resultado de la combinación de tres covers de la marca Mia Secret. Y la verdad me gustó bastante el resultado porque lo que quería era darle solamente un poquito de color a la base. Ya que bueno, pues más adelante estaré esmaltando con gel semipermanente y no quería hacerlo sobre una base totalmente transparente. Por eso es que no me estoy como que preocupando demasiado en cubrir perfectamente la uña con este cover. Porque bueno, pues también estaré encapsulando más adelante y pues no quiero que la uña quede completamente gruesa. Recuerden que siempre que esmaltamos con gel, la uña suele engrosarse. Y es por eso que les recomiendo que siempre su estructura quede por supuesto firme, pero lo más delgada posible. Este, porque pues bueno, si no ya con el gel se ven bastante pues toscas, ¿no? En esta ocasión nuevamente les voy a omitir la parte de el limado y el pulido, pues para no hacer como que tan engorroso el video, ¿no? Aquí como pueden ver, bueno, pues estoy en la parte del encapsulado. Como les decía, una capa sumamente delgadita. La verdad es que, insisto, este diseño de veras es súper sencillo, pero pues a mí me gustó bastante el resultado. El día de hoy nuevamente estoy trabajando en mi mano derecha. Es decir, que todo el procedimiento lo realizo con mi mano izquierda. Les recuerdo que yo soy totalmente diestra. Y bueno, pues esto lo estoy haciendo con la finalidad de seguir pues adiestrando completamente esta manita. Sobre todo en el tema del esmaltado, que es justamente el que pues vamos a empezar a ver en este momento. Siento que si logro dominar pues con esta manita difícil el esmaltado, pues seguramente con la mano que utilizo siempre, pues cada vez me va a resultar muchísimo más sencillo. En esta ocasión, bueno, no les puse fotito del material. La verdad es que se me pasó por completo. Pero bueno, en el dedo anular estoy utilizando el tono Purity de la marca Nail Factory. Y aquí en este dedito y en el resto estaré utilizando el tono K4, si no mal estoy, de la marca RJ. Como pueden ver, bueno, pues estoy empezando a aplicar una primer capa. Estaré metiendo a curar en lámpara por 30 segundos para proceder a darle una segunda capa. Y bueno, la verdad, insisto, es un diseño muy sencillo. Ya solamente le quería dar un plus al diseño. Realicé un moñito en 3D, el cual voy a estar aplicando en el dedo anular con un poquito de resina. Por ahí debo de tener un videíto en donde justamente les comparto cómo es que realizo este tipo de moños. La verdad es también muy, muy sencillo de realizar. Y pues nada, ya estamos prácticamente en la recta final. Insisto, por ahí ya les había comentado, a veces menos es más. Y a veces resulta también que los diseños así de sencillos, pues también suelen llamar muchísimo la atención. Así que pues aquí está, miren, este es el resultado final. Yo qué les puedo decir, a mí me gustó muchísimo. Me encantaría que ustedes también me dejen saber si les gustó con un dedito arriba. Les mando como siempre millones de bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.